Se viene la décima versión del Festival Internacional del Teatro, que se llevará a cabo desde el día jueves 16 hasta el domingo 27 de abril. Vamos a tener más de 100 espectáculos en la ciudad, en muchos lugares diferentes. Vamos a llegar a la ciudad de Tarugia también, vamos a llegar a las provincias de los valles de Santa Cruz. Mostrando lo mejor en cuanto a espectáculos nacionales e internacionales. 47 grupos de 16 países. Vamos a empezar el día jueves, ya jueves 16 hasta el domingo 27. Vamos a tener todos los días espectáculos nacionales e internacionales. No se pierdan estos espectáculos que son dedicados a toda la población y que seguramente va a quedar con saber a poco, porque si bien son 11 noches, pero con seguridad que con tan buenos espectáculos van a querer seguir viendo más.